Para su radio El Pelotazo con José Guerrero Yuyo Escúchalo, es el Pelotazo ¿Qué tal, queridos amigos del Pelotazo? Lunes, venimos de vuelta de la Liga, ya después de ese parón de la selección española y con esos partidos internacionales y ese torneo que se ha sacado de la manga la UEFA, David Algo ¿Cómo se llama eso? La Liga de las Naciones La Liga de las Naciones, buenas tardes, Yuyo Liga de las Naciones, sí, suena un poquito a peliculera Y ya teníamos ganas de la Liga, aunque en esta jornada no ha habido resultados muy buenos porque el Betis sacó un empate de Valencia y el Sevilla ayer 0-2 con el Getafe Hubo dos goles y dos bares, dos paradas arbitrales Dos goles que marcó el Sevilla, fuera de juego muy ajustado y al final no subió el marcador y ojo, con sirvidos del público ayer con gritos de Pepe Castro de Emisión Sí, había gente que hasta yo, por lo que pude leer de las redes sociales Había gente que hasta ayer, hombre, que la Liga es larga y acaba de empezar pero digo que los sevillistas, como todos los equipos que empiezan a pinchar de todas maneras se pone la gente nerviosa Había gente que hasta ayer estaba muy contento con la llegada de Machín le gustaba el sistema, pero ayer... Ya no tanto Ya no tanto, esto es... Aunque te digo una cosa, Yuyu, que aquí hay tres equipos no solo el Sevilla que han pinchado en este inicio de temporada y tienes al Valencia que no ha ganado un solo partido que tiene tres puntos en el puesto 17 El Atlético de Madrid es octavo El Sevilla ahora es un décimo y hay tres invitados que nadie había llamado pero que reclaman protagonismo que son el Celta, que va tercero el Español y el Getafe los tres con siete puntos ocupando ahí zona de... casi de Liga de Campeones, ¿no? Sí, en segunda está... que se sale el Málaga que ha vuelto a ganar y uno de los que no ha perdido este fin de semana ha sido el Cádiz entre otras cosas porque juega hoy Porque no ha jugado todavía Porque hoy juega el Cádiz en Albacete a las ocho de la tarde Bueno, es un horario más o menos normal el que no tiene horario tan normal es la Champions Ojo a los que seguís la Champions todos los años Ojo a esto y sobre todo ojo a esto a los que seguimos la Champions y también ojo a las señoras Sí Que estén escuchando ahora mismo el canal Subradio El Pelotazo porque este año saben ustedes que la Champions League era los partidos a las nueve de las nueve menos cuatro de la noche ¿Qué pasa este año? Que ha cambiado el horario y se adelanta por ejemplo mañana el Barcelona PSV es a las siete menos cinco de la tarde Esto quiere decir que a partir de esta misma temporada es decir, a partir de mañana la Champions se suma al horario que tenía la Europa League es decir, va a haber partidos a las siete menos cinco para ser más exactos y a las nueve menos cuatro de la noche Yo te digo una cosa Tú por ejemplo que te gusta mucho seguir la Champions que es a las siete y el Cádiz juega a las ocho ¿Tú qué vas a hacer? Yo baño a niños y darle de comer En el descanso de un niño y otro ve un poquito del partido Bueno, pues el Cádiz Hombre, es que si uno llega después de a casa a las siete y media después de estar todo el día trabajando y llega a casa, le da un beso a la mujer y se pone a ver el fútbol No, no queda bien No, no queda bien No es de buen marido No soy yo de esa condición Bueno, hay que recordarle a nuestros oyentes por si se han incorporado de las vacaciones o tal que tenemos este año este trozo de programa de uno y media dos que es el pelotazo pero que esto es realmente lo que hacemos ahora es un resumen de lo que escuchamos todas las tardes en el público de cuatro a siete Efectivamente, sí señor Bueno, hablando de Champions mañana hablaremos mañana se estrena el Barcelona en ese horario a las seis de la tarde siete menos cinco juega contra el PSV a ver si hablamos mañana con Van Gaal Luis Van Gaal Sí ¿Quién tiene ganas de hablar? Sí y el Atlético de Madrid juega mañana a las nueve pero estos partidos son un poco ahora mismo un poco ojanas la fase de grupo de la Champions es un poco ojana hay partidos buenos Madrid juega contra Roma Sí, pero hay mucha paja ahí por ejemplo el Monaco Atlético me da que no va a ser un buen partido y el miércoles yo creo que sí va a ser un buen partido el Valencia-Juve vuelve a España Cristiano Ronaldo y el Real Madrid-Roma por cierto, ¿sabes lo que? Tiene por ejemplo a las siete menos cinco de la tarde el miércoles un Shakhtar Donetsk Hoffenheim que hay que estar muy aburridos para ver eso Hay quien lo ve Hay quien lo ve No, te estaba diciendo que la Juve ¿viste lo que le pasó allá al compañero de la Juve Douglas Costa? Bueno, Cristiano Marcó dos goles que se estrenó Tiene nombre de pueblo de Málaga ¿verdad? Como Mijas Costa Douglas Costa Pues Douglas Costa ayer en el Juve Sásulo que ganó la Juve se llevó una expulsión pero debieron ser cuatro le dio al contrario primero una patada que era para expulsarlo después un codazo que era para expulsarlo después un cabezazo y cuando se ponen a discutir le echa un escupitajo de verdad repugnante y el árbitro le sacó la roja por las cuatro cosas ¿no? Cuatro rojas le sacó Cuatro rojas el tal Dagras Costa y desde Japón lo digo ya para ir completando noticias internacionales nos llega la contratación de Juanma Lillo que va a ser el nuevo entrenador de Iniesta Sí, sí, lo han contratado como entrenador del Bissell Kobe así que a partir de ahora Lillo va a ser el entrenador de Iniesta en Japón Bueno algunas de las noticias deportivas que traemos hoy aparte de que ha hablado de refilón del Málaga 3 a 0 le ganó a Córdoba y va de líder en solitario con 15.5 victorias Fíjate lo que te digo la gente a lo mejor puede haber alguno que se haya sorprendido de que el Málaga haya caído en la Copa ante la Almería yo creo que estas cosas a estos equipos no al Málaga sino a cualquier otro equipo despejarte el camino y quedarte con un objetivo solo yo digo por buscar el lado bueno siempre es bueno llegar a la Copa más adelante que te toque un primera pero que si cae pues tampoco pasa nada y la Copa también se pone mucho suplente te centras efectivamente te centras ahora en la Liga y el Málaga está que se sale y el Granada tiene 11 puntos y está tercero así que tiene muy buena pinta algunos equipos andaluces en este año en segunda bueno como bien decía David Hidalgo nosotros en este pelotazo además de la información deportiva pues vamos a hacer pues menciones especiales a lo que ha ocurrido en el público de Canal Sub Radio que saben ustedes que estamos todas las tardes de 7 perdón de 4 a 7 a la tarde porque tenemos ración doble todos los días todos los días de 4 a 7 y en este espacio de 1 y media a 2 destacamos rescatamos lo más divertido lo más llamativo lo más granado también está bonito decir eso se usa poco pero a mí me gusta lo más granado en este caso sería lo más mexicano sí lo más guacamole porque ¿qué pasó? ¿qué pasó el viernes? el viernes en el público nos hicimos eco de un tema de participación porque hay una cadena de resorts mexicanos que está buscando candidatos para irse a trabajar al Caribe a alojarse durante un año en hoteles de lujo y no solo eso sino disfrutar de todas las comodidades de lo que ofrecen pero es que además ofrecían un sueldo de 120.000 euros o sea 10.000 euros al mes vamos más todas las comodidades eso no es trabajar y ¿qué pasó? que tuvimos con nosotros al gerente de este hotel que se llama un guatemoc mokmok atención al nombre que busca candidatos lo hizo en nuestro programa en el público para su cadena de hoteles es que me extraña buenas tardes buenas tardes amigos hola buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo están? soy el director de esta cadena de hotelera soy guatemoc mokmok ¿cómo te llaman? guatemoc guatemoc mokmok guatemoc mokmok usted tenía antes una fábrica de bocina para coches mi padre mi padre venía antes esos utensilios para la bicicleta y para los coches entonces me puso ese nombrecito por la virgen por la virgencita que nos alumbra desde arriba ¿cómo están señores? muy bien pues don guatemoc mokmok nosotros estamos buscando gente que se quiera ir a su a su pues aquí está esperando llamados atenderé gustosamente a gente que quiera venirse a trabajar con nosotros al NH Pancho Villa sí porque esto lo que hay que hacer es irse al resort disfrutar de todas las comodidades que ustedes ofrecen y se acabó y se acabó y contarlo luego en redes sociales más fácil ya es imposible vamos para la virgencita de Guadalupe hará posible que venga ese señor a trabajar y nosotros le daremos la plata suficiente para que viva aquí perfectamente bueno pues un segundo que nos llama Juan Manuel de Huelva que puede estar interesado en este trabajo Juan Manuel que tal buenas tardes buenas tardes buenas tardes no parece mal trabajo estoy ahora mismo trabajando pero y Juan Manuel a poquitito nomás usted puede darme alguna razón por la que cree que es usted el hombre que puede ser el trabajador por este puesto Juan Manuel puede decir usted por qué por qué es usted hombre tenemos que hacer elegido ¿no? que no pido un año pido un año y medio bueno lo que hicimos Yuyu fue abrir los teléfonos claro y la gente llamó y bueno tuvimos muchos candidatos a irse al Caribe yo no voy a presentar el currículum porque acabo de empezar aquí estaría feo ahora irse al Caribe pero todos los días vamos a abrir el teléfono todos los días a las 5 así vamos a tener un tema de participación lo que pasa es que el viernes con esto de los mexicanos como todavía no se encontraba un candidato ideal pues apareció además de Guatemoc Moc Moc apareció el gerente de la cadena sí señor un gerente un compañero de este mexicano de Guatemoc Moc Moc ¿cómo se llamaba? pues a ver si lo escuchamos ahora mismo se mete en la conversación mi compañero Moctezuma y resta que también puede escuchar y oír todo lo que dicen ustedes Moctezuma buenas tardes hola que tal buenas tardes ¿cómo se va? Moctezuma y resta que es catedrático de matemáticas en la universidad de México distrito federal de Veracruz de Veracruz bueno pero dejemos a Juan Manuel que está ahí con el coche Juan Manuel cuéntanos Juan Manuel ¿tú cuándo te podrías incorporar a este trabajo? yo ahora mismo ¿qué dispercencia en tu trabajo? 24 horas disponibles 24 horas disponibles o sea tú ya directamente coges el coche el camión y te vas en camión te vas hasta México ¿no? pues le apuntamos su nombre Juan Manuel no más Juan Manuel ¿qué más? ¿no más? Juan Manuel no más ¿qué más? te está preguntando el apellido Juan Manuel ¿qué es? para hacerte la cédula Juan Manuel Juan Manuel Romero Juan Manuel Romero Juan Manuel Romero gracias Juan Manuel tenemos ya el primer aspirante Juan Manuel Romero Juan Manuel Vídeo Juan Manuel Romero usted no tiene problema en que sea español o mexicano le da igual no puede ser no, no, no nos importa la nacionalidad solo que tiene que ser trabajador tiene que disfrutar saber disfrutar en nuestras instalaciones en el enero hombre, el trabajador tiene que ser pero que el hombre vaya allí que no le vaya a poner ladrillo el hombre lo que vaya a tirarse en una cama balinesa ¿qué es? hay que saber hacer eso tirarse a Bartola ¿pero qué pasa? que los mexicanos no saben hacerlo porque han puesto ustedes el anuncio a nivel mundial supongo que en México también habrá gente capaz pero también nos sirve como labor de marketing y como labor de conocimiento internacional ¿no es tu risa? abrir panoramas abrir panoramas y ustedes y viralizarlo más nuestro hotel sí señor nos hablaban los dos mexicanos responsables de esta cadena hotelera que decían que ya tenían al primer candidato pero luego a lo largo de la entrevista nos dijeron que ya llevaban 115.000 que la cola iba por Uruguay la cola iba por Uruguay es que un trabajo de este tipo se vinieron arriba tanto tan arriba se vinieron bueno ahora escucharemos la cantidad de animales que tienen peligrosos en México pero antes escucha porque no sé si te acuerdas que te llamaron de una manera sí porque estábamos hablando de las monedas del peso en fin me llamaron hicieron una comparación una comparación un tanto especial ¿cuánto cuesta por ejemplo allí una noche en un resort de lo suyo? una noche en un resort puede salir por unos 150 euros con media pensión bueno está bien es barato es barato es barato yo pensaba que eran este tipo de hoteles de 6 estrellas que los hayan no estamos caros cabrón no estamos caros bueno pues ¿qué saco mío en Cuauhtemoc? no hombre Cuauhtemoc Cuauhtemoc ¿a cuánto está el peso allá? pues el peso el mío está en 113 que esta mañana le iba a dar el endocrino pero tú perdiste unas arrobas sí señor me perdió el mail estás más delgado pareces el profesor Girafales el mío está en 113 he perdido 10 kilos pero por algún lado los tenemos que tener he perdido uno de carne mechada otro de chorizo el profesor Girafales que era un personaje de la serie del Chavo del Ocho barren para casa y claro vendiéndonos también el trabajo en este resort del Caribe se olvidaron de decirnos los problemas que hay porque allí hay animales peligrosos claro porque la persona que aspire a este trabajo también tiene que navegar por sus playas y en las playas de México y los bosques de México hay animales tan peligrosos como estos que vamos a escuchar la habitación que tendría usted a su disposición sería una suite matrimonial entonces se puede venir la parienta pues venir con ella y apapachar 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 perdón apapachar ese dar abrazos no lo tomen por el otro caos no todo ello apuntando ya aquí la palabra apapachar apapachar se puede encontrar allí aquí te puedes encontrar lagarto guancho te puedes encontrar un alacrack el chilindrino el alacrack perdón perdón el chilindrino que es una especie de lagarto te puede atacar también un cuacachipote un cuacachipote ¿qué es un cuacachipote? no me diga lo que es y una mimichanga una mimichanga estoy apuntando chilindrino guacachipote la mimichanga en fin y cuidado con la zarrapatanga las zarrapatangas se atacan por la noche y cuidadín allí no estará el delfín este en celo no 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 allí los delfín son más más tranquilos bueno Cuauhtemoc y Moctezuma y sigue y resta y sigue su primo por la madre por la madre doña Florinda resta muy bien pues le agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en esta hora del público cumpla si no duden en hacer llamados cuando quieran y aquí tienen a sus hermanos de la emisora hermana de Canal Sur Tegucigalpa pero eso está en Nicaragua bueno pero también estamos hermanados con ellos también se coge allí tenemos una parabólica muchísimas información aguascalientes muchísimas gracias saludos desde Tenochtitlán sí señor un abrazo y a todos los hermanos viva México vamos a hablar de dinero porque se han presentado los gastos y los techos salariales de los equipos y nos llamaba el público el otro día que teníamos el viernes teníamos aquí a Joaquín Muekel uno de nuestros abogados para resolver las quejas de los oyentes y nos llamó Florentino Pérez muy enfadado muy enfadado muy enfadado Florentino ahí tenemos una llamada sí hola buenas tardes sí hola qué tal buenas tardes buenas tardes usted es soy Florentino y llamo desde Madrid Florentino y llamo desde Madrid desde el Bernabéu ¿no? exactamente la oficina de Santiago junto a las 13 Champions que están aquí junto a mí y quisiera preguntarle como experto en banca al señor Muekel ¿por qué el Real Madrid nos han puesto un tope salarial y al FUOKU Barcelona no? esa es mi pregunta usted tiene un un límite salarial de 566 millones de euros y el Barcelona se puede gastar 632 o sea hay una diferencia de 66 millones que quiero preguntarle al señor Muekel ¿por qué hay esa diferencia entre el campeón de Europa y el campeón de la Liga? yo necesito dinero porque yo tengo que arreglarle la cara a Madrid sí yo necesito dinero porque tengo que comprarle una trompeta a Casemiro que ya tiene los mofletes entrenados necesito dinero ¿perdón? no, que Casemiro ¿para qué quiere una trompeta? no, porque dice que ya tiene los mofletes y que ya la puede tocar necesito dinero para peinar a Marcelo sí necesito dinero para comprarle a Benzema el episodio de Barrio Césamo donde Epi Blas explicaba la diferencia entre balón y suelo y mire usted yo con esa con esa mierda de dinero no puedo yo don Florentino le digo una cosa de todas las cosas que me ha dicho desde peinar a Marcelo hasta los episodios de Barrio Césamo lo de Madrid va a salir caro yo no veo posibilidad ninguna el tema de Madrid es que creo que no tiene usted cartera bastante para eso ahí mismo es que lo puede arreglar no, no, no puedo demandar a Chendo sí pero además le voy a decir una cosa porque hemos estado investigando esta historia del tope salarial que efectivamente el Madrid tiene un tope salarial de 65 millones menos de euros Joaquín pero el problema es que claro todo esto tiene un porqué y el problema viene que es el propio Madrid usted esto debería saberlo Florentino es que usted tiene un topo en el Bernabéu es que es el propio Madrid el que ha dicho que su tope es 566 que no necesita más y si no necesita más pues ha dicho a la liga pues vale saludo flagelado esto parece un trababenguas un topo para el tope pues habrá sido butragueño no, no sé o Keylor Navas o Keylor Navas en rebeldía por traerle a Courtois ¿no? sí señor ¿puedo demandar a Keylor Navas señor Michael? no, no lo haga usted no lo haga usted que al final pudimos resolverle el problema a Florentino y es que lo que no resuelve al público poca gente lo puede resolver y fíjate el problema que tenía Eto que también llamó desde Camerún desde Yaundé porque tiene el hombre un problema con sus pisos con el alquiler sí señor tiene un piso alquilado fíjate bueno creo que tenemos otra llamada que nos llega desde lejos nos dicen que nos llaman desde Camerún que nos están escuchando ya esta hora de la tarde sí hola buenas tardes sí hola buenas tardes hola Samuel Eto ¿verdad? sí soy Samuel Eto le llamo desde Yaundé desde Camerún ajá y ¿cuál es tu problema Samuel? quería exponerle un problema que tengo al señor Moe que lo vamos a ver yo tengo un piso alquilado en Yaundé en Camerún yo soy el propietario sí y el inquilino me dice que tiene muchos bichos ajá que hay cucarachas y no, 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 no que tiene boa ñue que tiene piraña nervidec piraña nervidec tiene peligro que dice que un día dice que abrió la nevera y había un leopardo adentro que hombre que quiere cojones no, que quiere cojones esto no es Marbella no, señor Moe hombre yo creo que lo primero que tiene usted que explicarle señor Eto saludarle afectuosamente encantado señor Moe explíquele señor Eto a su inquilino que en España se llama bicho precisamente al inquilino ajá o sea en los pisos cuando usted tiene un bicho dice es el inquilino se llama bicho en España entonces un bicho que tiene bicho usted está conviviendo el bicho humano con los bichos de la naturaleza no, es que Joaquín el tío me quiere demandar cojones no, no, no lo demando yo a él lo demando yo a él o qué hago no, hombre espere usted la demanda siempre es mejor ir de demandado de parte pasiva usted no actúe nunca demandado demandado andamos bien nosotros hay que esperarse un poquito que el negro del guasa se acogona cuando nos vea a nosotros pero que digo que entonces eso se abuelen en Camerún es normal o sea que aquí por ejemplo cuando tú cuando tiras un piso lo mismo hay alguna cucaracha entra un mosquito tú avisa mira usted hormiga hormiga usted es que ha tenido unos bichos muy dóciles muy chiquititos pero es que este hombre es por ahí se estaba luchando el otro día y por el desagüe salieron 3 o 4 pirañas y no vea como le han dejado los pies el pobre dice que está un poco asustado pero si le han dejado si no sabes toread tú no tenías un piso en armuñezas le han dejado las pirañas le han dejado los pirañas a los pies como los madermans antiguos que no te acuerdas que no traían pie venía un pincho que se clavaba en la bota te acuerdas de los madermans antiguos oye esto en tu piso está el bicho este que se llama la vinchuca que he mirado a los animales que hay en Camerún la vinchuca es este insecto que te muerde en el labio cuando estás durmido eso también está en su piso que te muerde en el labio eso fue que le picó a Carmen de Mairena que estuvo de viaje por allí te deja un parásito debajo del labio se le puso la boca que parece que se hartó de galera de colar que llueve y se te llena de agua la boca bueno pues eso es que tiene los labios como una lancha ya el leopardo de la nevera que le hice una rebequita por lo menos le van a caer las manchas si allí no hay nada para por ejemplo aquí venden eso el insecticida cucal por ejemplo ahí se llamaba uno para las cucarachas allí no hay nada por el estilo allí allí para matar unos bichos más grandes tenemos por ejemplo el leopardil que se mata para matar a los leopardos tenemos también unas pastillitas que se ponen en un enchufe y también repele a los ñu por la noche es útil y tenemos diferentes sí sí tenemos diferentes cosas también pero según los bichos que tenemos nosotros yo como ustedes que tenemos quito, cucarachas puede ser consejero de Joaquín Moé que tú no le hagas caso al inscripción que demande que demande que el bicho es él que el bicho es él que el bicho es él aclarado Samuel pues nada cuando me llames tu hombre le digo que el bicho es él muy bien Joaquín bueno pues debería avisar se alquila piso pues con antílope con el leopard es que son los normales que si tú alquilas un piso aquí en cualquier sitio donde hay humedad pues bebe alguna cucarachita alguna chinche si hay un campo las cosas de Samuel y todo en fin que hay para todo para todo hay y para todo hay solución para todo hay solución tenemos una sección en el programa el público que se llama pero esto que es en la que bueno comentamos noticias curiosas y una de las noticias que comentamos el viernes es la de un señor en Nueva Zelanda que entró en un zoológico para robar un mono para regalarlo a su novia si salió escaldado salió escaldado esto lo comentamos en nuestro programa con Luis Lara bienvenido a Sena y Manolo Morera hombre uno de los grandes fichajes del público de esta temporada que va a estar con nosotros todos los viernes en esta tertulia de humor y hablamos de esta noticia de este señor que roba monos y esto es un señor que se ha colado en un mono en un zoológico se ha colado en un mono un señor que se ha colado en un zoológico con la intención de robar un mono para quien bueno porque quería regalarle un mono a su novia la novia tenía ganas de un mono y dice me ha colado en el sol se mete de noche claro si tú quieres un mono no te vas a meter en una panadería tiene su lógica pero rompió un candado entró de noche pero se encontró con una cosa imprevista porque de pronto se vio envuelto en una pelea con monos el hombre ahí metió en la jaula con los monos acabó con una pierna rota dos dientes rotos un tobillo torcido y arrestado después si si arrestado ¿tú has robado un mono alguna vez Manolo? yo nunca pero me he enterado que este chaval que quería regalarle el mono a la novia por lo visto quería grabarle la fecha del aniversario en la espalda al mono y eso fue lo que irritó al gorila fue en un mono volumen hay gente loca las cosas que se le ocurren a la gente a una novia se le puede sorprender con cualquier cosa incluso le compras un mono pero en un zoológico ha robado un mono en alguna tinta de animales que vendan monos o si no encuentro un mono regalo a un choco que cambia de un poco de mascota pero este tío se metió en el zoológico de Nueva Zelanda y claro acabó apaleado por los monos bueno y ha sido arrestado y la han metido en la cárcel encima si la han echado a los años y medio que no es ninguna broma por robar monos la novia que lo que quería era un mono para ponérselo encima de una camiseta de asillero no de asillero quería pues esto fue lo que escuchamos en la sección pero esto que es hay otra sección muy divertida que tenemos por cierto que hoy hoy en el público de 4 a 7 también vamos a tener la sección de pero esto que es vamos a tener también el público animal en fin que hoy tenemos lleno de secciones por supuesto el público tiene la palabra con Beatriz Díaz a partir de las 4 de la tarde de 4 a 5 saben que pueden llamarnos para consultarnos y solucionar cualquier tipo de problemas que tengan y el Palablario Andaluz que también ha estrenado hoy con palabras de toda Andalucía y hay una sección los viernes que se llama Hueveando en la que nuestro compañero Álvaro nos cuenta cosas que ve en las redes y vio un pollo de goma ¿qué pasó con el pollo de goma? pues un pollo de goma que era un señor que hacía música sobre un tema creo que era de Eric Sati un famoso compositor y la melodía principal la hacía apretando un pollo pero de goma y esto es lo que conseguía pero que no es coña que suena afinado mira en serio con personal Luis Antro cuando tenía 3 años tocaba la trompeta en cuarto de pollito en cuarto de pollito cuando Luis Antro no tenía los mofletes desarrollados cuando no había cuando no había probado la carrillada al señor Pipeta de los mapes de barrios de sabor ah mira ese es pero está curioso eso es un sonido sintético ¿no? no, no, no se puede ver como el chico toca el pollito delante de la cámara no hay truco ninguno pero es un pollito de goma ¿no? sí, sí, de plástico que estaba apretando un pollo que la bañera no, hombre, no, claro ah, un pollo de goma pues ahora lo he cogido yo llevo dos minutos riéndome es un pollo de goma un pollito de goma de plástico qué programa tan divertido Yuyu a las 4 de la tarde con el público está haciendo sí que nos reímos sí que nos reímos y nos vamos a reír por cierto tenemos también una sección de gastronomía de la que hablaba el cholo Simeone un cholo con el que hablaremos esta tarde porque ayer después de mucho tiempo pitaron en el Wanda Metropolitano al cholo veremos a ver Simeone como es el futuro de él Simeone que tiene a su amigo Monoburgo que tiene la base que dice que me ha dicho esta mañana que luego lo hablemos con él que el problema del Monoburgo es que cuando la gente pita y el Monoburgo se pone nervioso come para quitarse el nerviosismo entonces le está pidiendo por favor que no piten pues quería Simeone que metiéramos a su amigo Monoburgo en la sección de gastronomía que manera de aguantar bueno la sección de gastronomía se nos ha ofrecido el cholo Simeone que nos quería ofrecer también al Monoburgo ¿no cholo? yo no es por personalmente el ofrecimiento es por el Monoburgo por Germán Burgos porque el Mono es capaz de comerse todo lo que hagan en la sección él puede comérselo en vez de dárselo a cualquiera pues él puede venir se lo puede comer el Mono es un hombre que hace dos dietas porque con una se queda con hambre este hombre le gusta mucho el condumio le gusta mucho todo lo que sea comer jalar y entonces pues yo creo que sí que el Monoburgo puede estar muy contento rodeado de comida y de cocinero y de gastronomía el look el look del Monoburgo con una cola sí el Monoburgo pesa más que un remordimiento ¿va al gimnasio? no él va al gimnasio pero para cerrar porque tiene la llave en el gimnasio del cuñado y le deja que vaya para cerrar por eso Simeone ha visto usted a Procineki como se ha puesto también otro tema es Procineki ha visto Procineki y Shushu viste la imagen de Procineki Procineki también ha descubierto la verza este verano con brinca se comió al mono sí sí está muy barrigudo barrigudo panzudo sí come mucho ahora le han puesto Foskineki de todos los fosquitos que se comen Foskineki bueno señores que en el público a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 nos vamos a divertir mucho vamos a pasar una buena sobremesa con diversión con humor con resolución de problemas y vamos a hablar absolutamente de todo yo creo Yuyu que el programa del público tiene un secreto y es que la gente que lo hacemos los que estamos en el equipo nos lo pasamos tan bien claro eso se nota y eso se nota y estamos las 3 horas riéndonos además hoy estamos al completo hoy se incorpora nuestra compañera Charo Pérez que va a estar con nosotros en esta mesa con forma de herradura que es una cosa que trae buena suerte no te ves fija nunca no no es verdad mesa de herradura